Este programa es presentado por Top Vacations Lins Furniture Goss Machado Ford Hola mis amigos, sean bienvenidos a este programa Todo Debate cargado de información Ciertamente todo lo que está aconteciendo Acá en Estados Unidos en la contienda electoral Lamentablemente lo sucedido En Ecuador en las últimas horas Por supuesto el tema de Brasil Venezuela a horas de la movilización Nacional, las marchas a nivel Nacional, protestando contra El régimen de Nicolás Maduro, pero como siempre A esta hora de verdad saludando también A nuestros amigos de la radio Un placer poder saludar a mi colega Belén González Muchas gracias, como siempre es un placer tenerlos Como invitados especiales en Todo Debate Abrimos el programa con nuestro resumen De información, ya Nelson les hizo un recorrido Así que simplemente vamos a verlo La compañía De cruceros acá arriba anunció este lunes Que las reservas de billetes para viajar a Cuba En sus barcos están disponibles A todos los viajeros Independientemente de la nacionalidad Una medida que se produce a raíz de una demanda Por discriminación interpuesta por cubanos Según reporta la agencia EFE Carinval Corporation destacó en un comunicado Que ahora acepta reservas a Cuba De todos los viajeros Independientemente de su país de origen Y espera con entusiasmo la realización Del histórico viaje natural a la isla El próximo primero de mayo Asimismo agregó que continúa optimista Y manteniendo diálogos constantes con Cuba Para que sus autoridades permitan Que los cruceros operen del mismo modo Que los vuelos charter a la isla Y aquellos que deseen viajar al país caribeño Lo puedan hacer Incluidos los nacidos en Cuba La línea Fatón de Carinval Comenzará los viajes a la isla En el crucero de lujo Adonia Con capacidad para 704 pasajeros Cada dos semanas Desde la fecha mencionada La compañía de cruceros Carinval Anunció este lunes Que las reservas de billetes Para viajar a Cuba en sus barcos Están disponibles a todos los viajeros Independientemente de la nacionalidad Una medida que se produce A raíz de una demanda Por discriminación interpuesta por cubanos Según reporta la agencia EFE Carinval Corporation Destacó en un comunicado Que ahora acepta reservas a Cuba De todos los viajeros Independientemente de su país de origen Y espera con entusiasmo La realización del histórico Viaje natural a la isla El próximo primero de mayo Asimismo agregó Que continúa optimista Y manteniendo diálogos Constante con Cuba Para que sus autoridades Permitan que los cruceros Operen del mismo modo Que los vuelos charter a la isla Y aquellos que deseen viajar Al país caribeño Lo puedan hacer Incluidos los nacidos en Cuba La línea Fatón de Carinval Comenzará los viajes a la isla En el crucero de lujo Adonia Con capacidad para 704 pasajeros Cada dos semanas Desde la fecha mencionada Rousseff puede ser destituida En menos de un mes La Cámara de Diputados brasileña Ha aprobado la apertura Del proceso de destitución Por 367 votos a favor Y 137 en contra La votación comenzó A las 2 de la tarde hora local Y duró más de 5 horas Los diputados estaban arremolinados En un ambiente casi festivo La persona que presidió la elección Fue Eduardo Cuña Un diputado enemigo de Rousseff Que está acusado por la Fiscalía De disponer de cuentas en Suiza Con dinero que proviene de sobornos Por eso uno de los diputados Que votaron por el no Llama a Cuña Gangster Y dice que los que lo apoyan Huelen a azufre Finaliza diciendo Que vota por aquellos Que no eligen La parte sencilla De la historia Por otro lado Este diputado Que vota por el sí Alega Por la gente querida Que vota por el sí Nosotros votamos por el sí Aquellos que votan por el sí Que pongan las manos en alto Miles de personas Salieron a las calles Para manifestarse Muchos a favor Y otros en contra Wilson Ribeiro Es abogado del gobierno Y desde Brasilia Nos comenta Habrá grandes cambios Para aprobar el proceso De destitución También tienen que negociar Con los partidos Después se formará Una nueva mayoría Y se cortarán Un gran número de ministerios Quizás la mitad Y todo el gobierno Será renovado El abogado general Del estado Declaró que la presidenta Brasileña Recibió con indignación Y tristeza La decisión De la Cámara de Diputados También añadió Que ella luchará Como luchó Contra la dictadura Potente terremoto Que a las 7 de la tarde Del sábado Hora local Sacudió la costa Norte de Ecuador De una magnitud De 7,8 grados En la escala De Richter El seísmo Que ha tenido 135 réplicas Ha destruido Completamente Las localidades turísticas De Pedernales Y Cojimíes En la provincia De Manaví Donde podría haber Pueblos enteros Arrasados También se sintió En Quito La capital Hay seis provincias En estado de alerta La cifra de víctimas Que se teme Seguirá aumentando Ha sido confirmada A través de Twitter Por el presidente Rafael Correa Que aseguraba Que la máxima prioridad Ahora Es el rescate De supervivientes Los medios son escasos Y los lugareños Utilizan desde tractores Hasta sus propias manos Para intentar sacar A los miles de atrapados Bajo los escombros Se han movilizado A unos 15.000 policías Y militares El precandidato republicano Donald Trump Posee una mayoría Indiscutible de apoyo Para las primarias En Nueva York También tiene El mayor número De delegados Y lidera La preferencia popular Entre los republicanos Pero su candidatura Sigue en riesgo Ted Cruz El rival de Trump Se ha mostrado Especialmente hábil A la hora de beneficiarse De las complejas reglas Para repartir delegados Del partido republicano Es un truco sucio Los miembros Del comité nacional Republicano Deberían de estar Avergonzados De sí mismos Por permitir Que este tipo De basura ocurra El presidente del CNR Reince Priebus Respondió a Trump En su cuenta de Twitter Que los candidatos Conocen las reglas Y simplemente Deben someterse a ellas El proceso de nominación Es conocido Desde hace un año O más Es la responsabilidad De las mismas campañas Entenderlo Quejas ahora Por favor Dijo Priebus En la red social El senador Por Texas También arremetió Contra los comentarios De Trump En una entrevista radial Cruz acusó Al favorito republicano De incitar a la violencia Y de buscar intimidar A los votantes Y delegados Estoy más y más convencido De que nuestra campaña Conseguirá Los mil doscientos Treinta y siete Delegados Que necesitamos Para ganar la nominación Republicana No obstante Es Trump Quien tiene las únicas Posibilidades reales De alcanzar Esa cifra mágica Mientras La mejor opción De Cruz Es una convención Abierta En la que los delegados Asignados en principio A un candidato Se vean liberados Para votar Por quien prefieran Tras una primera ronda De votación Gessel Tobías Voz de América Washington Y retomando Uno de los temas Más importantes De este resumen De noticias Las cifras Las últimas cifras En relación A las personas Que perdieron la vida Tras el terremoto Necador Eleva a las víctimas A 350 Pero las autoridades Señalan que este número Podría seguir aumentando Seguramente Y en otra información Este fin de semana Partió hacia las costas De Cuba La flotilla De la libertad Esto presidido Por el movimiento Democracia Saben ustedes El gobierno De Estados Unidos Dio un ultimátum A Ramón Saúl Sánchez Para salir del país De treinta días Se le ha dado Y bueno Salió la flotilla De cualquier manera Fueron personas Del movimiento Democracia Hasta las costas De Cuba Si pero El no pudo participar Precisamente Porque no le dieron Ninguna garantía Sus abogados Al parecer Solicitaron un permiso En virtud De que no Saldría Del espacio De los Estados Unidos Del espacio marítimo De los Estados Unidos Pero ese permiso Tampoco Obtuvo respuesta Y en consecuencia La flotilla Partió sin el líder Del movimiento Democracia Por otra parte Este fin de semana Aquí en la calle 8 Frente al Versalles Donde es usual Ya la concentración Del exilio cubano La reunión Número 50 Para solicitar O mejor dicho Para apoyar Para apoyar A la oposición En Cuba Y a las damas De blanco Que son víctimas De represión También se sumó La posición A favor De Ramón Saúl Sánchez A quien es considerada Una persona Que tiene más De 50 años Luchando por la democracia En Cuba Seguramente Vamos a hacer Una muy breve pausa Acá en el programa Al regresar Haremos contacto internacional Dando seguimiento A todo lo que puede ocurrir En Venezuela En las próximas horas De manera poco original El oficialismo Ha convocado También a sus seguidores En Caracas Ya sabemos El sistema ¿No? Pansecito Arepita Refresquito Para llevarse A todo el mundo De todas partes Para tratar De mostrar Masividad Eso es lo usual Pero vamos a hacer Una pausa Y al regreso Seguimos con más De todo debate Solo en Ghost Machado Ford obtén Una garantía De 10 años 100.000 millas Con la compra De tu nuevo vehículo Estamos abriendo caminos Con Ford Escapes Nuevos 2016 O Ford Fusions 139 dólares al mes Grandiosas ofertas Durante la venta Construcción En Ghost Machado Ford en Hialeah Más grande Y más fuerte Que nunca Yo me voy Yo me voy Yo me voy Pa' punta a ganar Con todo pa' Que llevo Me voy con Top Vacation Toda la semana Y con los tres de Habana Viaja con Top Vacation Los que te dan Más por menos Que se ve Viaja con tu familia Que en punta a ganar Nos vemos Yo me voy Yo me voy Yo me voy Pa' punta a ganar Me voy con Top Vacation Toda la semana Más terpesa Y más más buena Yo me voy Yo me voy Yo me voy Yo me voy